Xochitl Galvez le envió una carta al presidente Andrés Manuel para pedirle que se coloque la bandera en el Zócalo durante la marcha de la Marea Rosa. El documento dice Señor presidente, el próximo domingo habrá una concentración cívica masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. Le pido que se coloque la bandera nacional en el Zócalo como todos los domingos para la concentración cívica del próximo 19 de mayo. Pero AMLO ya había adelantado durante su conferencia matutina que eso no se puede. Según el presidente, se quita para evitar tentaciones. La candidata de Fuerza y Corazón por México ha dicho que la bandera no le pertenece al presidente. Que nos deje la bandera nacional. Señor presidente, esa bandera no es de usted, es de todos. Recordemos que todo ocurre a unos días del tercer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Y es que la Marea Rosa ocurrirá el mismo día que el tercer y último debate. Y todo parece indicar que la coalición PAN, PRI y PRD están echando toda la carne al asador porque su candidata llegue más que respaldada al encuentro. La Marea Rosa ha marchado en diversas ocasiones, la última en febrero de 2024, pero en ninguna se ha izado la bandera de México.